¡Hola, madrugadores! Bienvenidos a un nuevo video. Él es Kipitop, Kipitop, Kipitop. Y él sabe eso de la mezcla, eso del DJ, del Scratch. Regálanos 7 segundos de... Y bueno, pues él fue Kipitop. ¿Se preguntarán de qué traje este video? Pues aquí tengo una bonita sartén con temas variados, con los que voy a rapear con un invitado, que se me hace que es el mejor invitado para este tipo de videos, porque él solamente se comunica con rap, se los juro. Le digo, oye, pásame la sal. Oye, pero con la sal no tiene cali. Nefasto. Con ustedes, Mau Corona. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por invitarme a tu canal. Aquí hay temas diversos, sacaremos dos temas por pista. Si la cagas, la única forma de cagarla aquí, según mis estudios en rap, no es no rimar, no clavarla, ¿eh? Dejar de cantar, ¿no, güey? Dejar de estar en el flow. Se puede echar un shotsito de esto que se llama Chirililanka. ¿O cómo se llama esto? Chirilasha. Chirilasha y es una salsita picosita. Pero si no te gusta lo picante, también hay mayonesa. Y si no quieres eso, hay licor de naranja disponible para ti. ¿Quién empieza? ¿Piedra, papel o tijera o tú directo? A ese güey le gusta jugar piedra, papel o tijera, así que lo vamos a decidir con un volado. ¡Ay, qué guapo! Solo empiezo yo. En mi mano. Ajá, solo empiezo yo. Y pues bueno, empiezo yo. ¡Ay, ay, ay! Tírame eso, ¿eh? Ok. Esta va para quien no me conoce. Yo estoy en el negocio desde los 12. Pregúntaselo a los 14 primos que tienes en la escuela. Esos güeyes no hacen la tarea. Y si quieres echarte un videíto, entra a este canal o entra al de mi amigo Benny. Ese lo tengo con él. Hace año y medio que tengo ese canal también. Ok, Mauco, dime qué hago para que me... Ok. Mira, Mauco, llego aquí al banco. Mira, sabes, no soy un vagate, no te atranco. Pero si quieres, vamos a rapear aquí al Harold. Yo le voy a enseñar que esto es para quien no me conoce. No soy RK, pues no lo goces. Pero disfrútalo, aquí sabes que lo tienes. Porque Mau, sabes que siempre te entretiene. Hermano, ¿qué quieres que te platique? Este tema, yo ya lo exige. Pero mira, puedes continuar. Yo creo que ese del rap acaba de terminar. Ok, mi nombre es Harold Brandon. Si no me conoces, yo no estoy rapeando. Es otro video para hacer en el gueto para esa gente que quiere un poco de contenido. Ajá, que quieren estar con sus amigos, ajá, viendo videos entretenidos. Ajá, yo no soy cancerbero, pero él está muerto, honrando, lo estoy siendo sincero. Sí, guau. Ok, aquí va el siguiente tema, lo voy a sacar yo, sobre esta misma pista, y aquí va. ¿Va? Es una batalla, Mauco. No, está bien, no, no, estamos tirando. No, esto es una batalla. Ah, batalla. Salió el papelito de batalla, inicio yo, inicias tú. Uy, no quiero. Soy Aguila. Ok. Soy Aguila. Soy. Empiezas tú. Uy, de la verga. La suerte no existe. La suerte es una actitud. Dice así. ¿Qué empezó este pendejo? Diciendo, clases de contexto, ajá. Mmm, estoy en psicología, y siento que la anatomía de esa chica no se compara a este chaca. Ok, voy a echar machaca. Mau corona dominando la zona, qué locura, le tumbo la corona, y me subo a la consola para tirar estas rimas. Y chance, cogerme a tus primas. Puede ser, no sé, pero ese José le voy a putear también, ajá. Estoy hablando de tu tío, sí. Ey. Ok, tío, qué tienes que decir, puto merolico, ¿sabes? Wow. Uy. Wow. Dame pausa, dame pausa, dame pausa. Me dejé llevar, güey. Yo lo sé, yo lo sé, bro. Pero tíramela desde cero, bro, porque vengo duro. Yau, yau, yau. Dice así. Vamos a contestarle a este perro. Yau, yau, yau. Yau. Ah, más suave, más suave, sí. Claro, andaba muy agresivo. Yau. 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 Y yo te lo digo, el negocio está en lo que tú ames de corazón socio Mira, volví a remar negocio con socio Hice un video y vale, está del orto, no importa Estoy haciendo lo que me gusta Y esto va para todo aquel, dicen que está a la puta No sé qué puta es el internet como negocio Pero está chido estar en internet la neti La neti, sí Me merezco el shotsito, creo, ¿eh? Por fin un shot, bravo Mis raperos favoritos, el adancito, no sé si Tinito, el pingüino Si no lo has escuchado, te explico Ese güey está más loco que Rodrigo Me gusta también la onda del secán la neti Y el MC Dabo, la rifa más apá Ese güey las clava una tras otra Pero te hablo de otra cosa, mariposa, ostra Ok, esta canción ya va a acabar Gracias por Mauco dejarte grabar Métanse a su canal, suscríbanse al mío Le echo ganas, mijo Ey, y si quieres más videos como este Suscríbete al canal de este jefe Dale like a este video Para que haga otros como en este tipo de pedo Ey, déjame en los comentarios Si te sientes un canario, estás en el vecindario Nadie me va a comentar si digo eso Coméntame tu mejor rap Y con esta se despide el Mauco Yo, dice así Mira, para mí es un honor estar aquí con Harold Azuara Mira, yo hasta levanto su chamarra Me la voy a poner Hermano, no sé qué quieras que empiece a creer Yo sé que desde que te empecé a conocer Dije, ese güey tiene algo que enseñarme Tiene algo que mostrarme Es todo un arte, todo lo que haces Eres muy gracioso, ingenioso Eres todo un oso Pero la verdad, yo me meto en un pozo Porque quería hablar de mis raperos favoritos Pero sabes que mejor, no lo necesito Prefiero hablar de mis amigos Como tú, Harold Hermano, así Yo te lo digo, hay que sacarlo Me puedo poner tu chamarra Pues sí De todos modos, ya le iba a quemar Y bueno Con esto se despide Kipiro Hasta luego ¡Suscríbete al canal!